Debí haber guardado el escudo ¡Oh! 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 ¡Están locos! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Casi me doy solo! ¡Casi me doy solo! ¡Eh! ¡Casi me doy solo, gente! ¡Uy! 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 ¡Necesito escudo! ¡Necesito escudo! ¡Me van a dar electricidad! ¡Eh! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maner aquí Reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo otro reto De suscriptores, gente, otra sección De, bueno, otro episodio De la sección de retos de suscriptores En el canal, gente Sonic Forces Speed Battle Este reto va a estar Bastante interesante, gente Ya saben, si quieren que haga más Retos, si quieren que haga más contenido Díganme su reto en la sección de comentarios Gente, que yo me leo todos los comentarios También tienen que estar suscritos Obviamente, y bueno, también si quieren Participar conmigo en los retos Únanse a mi servidor, voy a estar Ahí notificando Ahí les voy a estar avisando De cuando voy a hacer los retos de suscriptores Para que jueguen conmigo, gente ¿Cuál es el reto del día de hoy, gente? Estaba leyendo sus comentarios y este reto me pareció Muy, muy interesante, gente El comentario es de Thomas 6986 5 Dice, Mr. Maner te reto a un nuevo reto Que hice, algo más diferente Que ganas seis partidas Más bien, que jugamos seis partidas Vamos a jugar seis partidas Pero si tocas la electricidad En tres partidas Se acaba el reto Así que no lo olvides Yo te apoyo Muchas gracias por el apoyo, Tomás La verdad, aprecio mucho el apoyo Que me dan comentando los videos Porque eso me ayuda muchísimo Ayuda a que el video se haga más popular Si ustedes comentan Entonces, ya saben Si quieren más retos de suscriptores Comenten, gente Bueno, vamos a comenzar Ahora sí Miren, les voy a explicar En resumen O sea, si perdemos tres veces Se acaba el reto Pero vamos a jugar Máximo seis partidas ¿Ok? Vamos a jugar seis partidas Y no debemos de perder Tres veces No debemos de perder tres veces Para hacerlo más interesante, gente Solamente vamos a considerar Las carreras que tengan personajes Que sean usuarios eléctricos O sea, que tengan personajes Con poderes eléctricos Si no hay ni un personaje En nuestra carrera Que no tenga un poder eléctrico Nos pasamos a la siguiente Y bueno ¿Cuáles son los personajes Que tienen poderes eléctricos? Gente, se los voy a leer Amy Omega Storm Whisper Gamma Metal Sonic Shadow Zaz Cena Super Shadow Sir Lancelot DJ Vector Knuckles Cazatesoros Whisper de la Suerte Storm Tropical Shadow Vampiro Werehog Sonic Bebé Sonic de la película Super Sonic de la película Rose Oxidada Lancelot Cazadragones Y Rouge Estrella Rock Gente, todos esos Tienen habilidades Que son eléctricas Incluyendo el bus Porque, por ejemplo Tiene un bus Electroturbo se llama Que, bueno También es eléctrico Técnicamente es Del elemento de electricidad Así que también Consideramos eso, gente Y bueno Vamos a jugar con Shadow Para hacerlo un poco más interesante Para que yo me pueda dar Con la nube tormentosa, gente Para que yo me pueda dar A mí mismo Eso lo va a hacer más Más interesante Vamos a comenzar, gente Con esta carrera No sé cómo me vaya a ir No sé si lo mejorá No sé si lo debería mejorar Yo creo que lo voy a mejorar Vamos a darle Por dos Relámpago Muy bien, gente Si quieren que juegue con ustedes Ya saben Únanse a mi servidor En la descripción Porque voy a hacer Voy a estar haciendo retos Con ustedes Lamentablemente Este lo hice Solo porque ya no tuve tiempo Tenemos un Shadow Tenemos una Amy Muy bien Comenzamos Esta carrera Si cuenta Comenzamos bien Comenzamos bien Esta carrera Si cuenta Los dos usuarios Son eléctricos Los dos personajes Son eléctricos Vamos, vamos, vamos Esto va a estar difícil No, me fui a un lado Gente, me fui a un lado Alguien lanzó Un ataque de fuego Shadow es eléctrico Miren, ahí está Electricidad Electricidad ¿Qué pasó ahí? Gente Uy Cuidadito 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 Gente No hay que confiar Ya me estoy comenzando a confiar Uy Qué buen esquive Oh, 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 oh Es que si lo hacía antes Gente, si me movía antes de carril Estaba frito Literalmente Porque es eléctrico ¿Lo entienden? Es eléctrico Cuidado Ok, no, debía haber guardado el escudo, gente Debía haber guardado el escudo Oh, oh, oh Uh, uh, uh Están locos Uh, no, 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 no No, no, no No agarra el bus Ah Casi me doy solo Casi me doy solo Casi me doy solo, gente Uy, uy, uy Necesito escudo Necesito escudo Me van a dar electricidad Ah No, no Ah Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Se vuelven locos Oh Que este nombre Se volvieron locos, eh Se volvieron locos Pero hemos ganado el reto Bueno, no el reto La ronda Hemos ganado la ronda, gente Fue divertido jugar con Shadow Con este Shadow, eh Lo hizo un poco más Más retador Así que voy a jugar una ronda más Vamos a recoger este premio Voy a jugar una ronda más con el Shadow Y pues Después voy a cambiar, gente Es que miren No quiero jugar con Con mis personajes principales Porque Mis personajes principales Pues son el Tales de la película Que su boost Es invencible Y su escudo Pues nos va a proteger De los rayos Y tampoco quiero jugar Con Mephiles Porque su boost Es invencible también Creo que Creo que es invencible Pero Sí, gente Yo creo que sí voy a jugar Por lo menos Una ronda con alguno de ellos Por ahora me voy a poner A Shadow O a Sí, a Shadow A Shadow A ver dónde está Shadito Shadito Aquí está Venga Vamos a jugar otra ronda, gente Ya nos faltan nada más No, no, no Tenemos que seguir jugando Las seis Las seis partidas Tenemos que cumplir Con las seis partidas Tenemos un usuario eléctrico Dos, tres usuarios eléctricos Supersonic también tiene trueno Y Metal Sonic Tiene rayos Además de que me va a robar Esta habilidad Yo lo voy a poner de una vez Porque no quiero que me la robe A ver, gente Recuerden que tenemos que quedar Mínimo en segundo lugar No, no me dio ningún ítem No, no, no Cuidadito, cuidadito Me robó el rayo No, no, no Uy, 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 gente Uy, uy, uy Cuidado que nos pueden robar los rayos Creo que lo ideal Es que me quede con el escudo Me tengo que quedar con el escudo Por si acaso El escudo me protege de los rayos, ¿eh? Así que no pasa nada Si me golpea el rayo Teniendo el escudo Cuidado que ya tiene mis tormentas Metal Sonic tiene mis tormentas Y lo hemos hecho sin problemas No me la puedo creer ¿Es en serio? ¿Es en serio? Estamos jugando con puros bots Ahí decía que eran bots ¿Bots? ¿Quién sabe, gente? Pero llevamos dos partidas Estamos ya casi a mitad de camino Para cumplir el reto, ¿eh? Seguimos vivos Seguimos vivos, gente Ahora vamos a ver Qué personaje podemos jugar Es que Storm también es a Storm También está a Warhawk Así vamos a usar a Warhawk, gente Al cabo tiene esa habilidad De las nubes Que me puede dar a mí mismo Lo quiero hacer Ok, tenemos a Super Sonic Y a Zina Que son Que también tienen ataques eléctricos ¿Eh? Y yo también me puedo dar a mí mismo Por cierto, mi boost eléctrico Creo que mi boost es No, el boost de este vato De este Warhawk No es eléctrico, ¿verdad? No lo sé, gente ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo no me dio? ¿Cómo no me dio? No me dio, gente Eso estuvo bien raro ¡Oh! ¡Auch! Cuidadito Cuidadito A ver, gente Creo que debería usar el puño ¡Ay, sí! Debería usar el puño Para ir más rápido Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Oh! Bueno, creo que jugar con Warhawk Es un poco injusto Porque tenemos La primera habilidad Que también sirve como boost Pero bueno Ni modo Ni modo La verdad es que el Warhawk Es un muy buen personaje Vamos Nadie me ha disparado Nada De rayos eléctricos Y Sina Si es parte de nuestro De nuestro De De nuestra lista De 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 aceptados, gente Porque Sina Si tiene rayo Solo que estamos muy adelante Sina Si tiene rayo Seguimos vivos, gente RON Número 3 Supersonic También tiene rayo Si no me equivoco A ver No, Supersonic Supersonic No tiene rayo Pero Sina Si tenía rayo Sina Si tenía rayo Así que si la consideramos Gente Una victoria Si la consideramos Una victoria Miren Vamos a revisarlo Para que vean ¿Dónde está Sina? A ver Aquí está ¿Ven? Ah, es que es Electroturbo Bueno, gente Vamos a jugar La siguiente Yo creo que voy a jugar Con Shadow Es que Es el más justo Miren Con Shadow Sirlanzelos También Puedo jugar Con Shadow Sirlanzelos Porque tiene Nube tormentosa Vamos a jugar Con él Para que No soy tan bueno Con él Así que va a ser Más justo Va a ser un Mayor reto Porque no es Uno de mis mejores Personajes Esta ronda No cuenta No hay usuario Eléctrico Ok, por fin Gente Tenemos un match Ya Ronda 4 Gente Tenemos a Super Shadow El cual está En nuestra lista De permitidos Oh Tenía que dejarlo Gente Tenía que dejar Que me diera Que me diera El hielo Porque si me daba La electricidad Perdí el match Cuidado No Perdí el match Me congelaron Ok, gente Tengo otros Dos intentos Otros Dos intentos Gente Y llevamos Cuatro rondas Esperemos que La quinta Y la sexta La podamos ganar Esperemos que La quinta Y la sexta La podamos ganar Ok Metal Sonic Está en la lista Así que Esta cuenta Gente Cuidado 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 Ok Estoy concentrado Gente Porque este reto Ahora si se puso Difícil Me da miedo Me da miedo Gente Le damos A Sonic No tengo Item Vámonos Se volvieron Locos Corre Esta zona Es muy arriesgada Gente Vamos a guardar El bus Porque ahí Está Mephiles Y pues ya saben Lo que pasa Con Mephiles Se va a adelantar Muchísimo Wow Uy 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 Piquen la meta Al Sonic Me salve Gente De darme Con mi propio Tor Con mi propio Tormenta Así que Bueno Conto Gente Conto Como victoria El número 5 Me salve De darme Con mi propio Con mi propia Electricidad Gente Me golpeé Antes Me golpeé Antes Ok Esa Conto Como salvación Gente Conto Como salvación Estuvo muy difícil Ahora vamos a la que sigue Gente Y yo creo que Me voy a poner a Tails De la película Porque ahora si lo necesito Lo siento Gente Ahora si lo necesito Está poniéndose Muy muy complicada Ok Tenemos a Metal Sonic Y a Shadow Gente Los dos Son usuarios Eléctricos Son personajes Eléctricos Están permitidos Esta es la última Ronda Cuidadito Recordemos Que me pueden robar Mis habilidades Así que Hay que tener Mucho cuidado Que bueno Que nos podemos Proteger De esas nubes Gente Lo siento Lo siento Pero tengo que Utilizar Este personaje Además Las otras rondas Las jugué Con Shadow Gente Así que Yo creo que Estamos bien No estaba prohibido Tails No estaba prohibido El Tails De la película Bueno miren Voy a jugar Una última ronda Después de esta Con Shadow Ok Para que seamos Más Más justos Ok No quiero verlos Quejándose Diciendo Ah tramposo No se vale Utilizar el escudo Porque eres invencible Ya me robaron Un ataque Gente Uy La tormenta Digo la tormenta No el aire El tornado Ah vamos Donde están Sus habilidades Eléctricas Muchachos Uy En metal Sónica Atrás de mi Bien veloz Mira Vivimos No puedo creer Que cayeran Esa gente No puedo creer Que cayeran Esa Vamos a jugar Una última Con Shadow Y con eso Vamos a finalizar Gente Vamos a ponernos Shadow Lancio Yo sé Yo sé Que el reto Ya terminó Lo logramos Pero vamos a jugar Esta extra gente Nada más Para que vean Que Que si puedo Gente Vamos Ok Venga Usuarios Eléctricos Super Shadow Y Metal Sonic Y yo Aparte Con la nube Gente Esto va a estar Bastante intenso Eh Muy intenso Me robó Me robó La tormenta Uy Ok Escudo Muy bien Buena No El escudo No me lo robes No me robas Escudo Uy Eso estuvo intenso Gente Me robó Ay Ay Me asusté Y por eso puse El escudo Muy bien Caramba No Lo hice mal Gente Lo hice mal No Mi 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 Ya perdí Ya perdí Porque el Super Shadow El Super Shadow Sí Claro Ya perdí Ya perdí No No puede ser Gente La fallé Es que estuvo Intensa Gente Contra Super Shadow Y contra Metal Sonic No se puede Vamos a extender Vamos a extenderlo A la octava Ni modo Vamos a extenderlo A la octava Vamos a jugar De nuevo Gente Última Si perdemos Otra Estamos fritos Gente Estamos Re fritos Oh Metal Sonic Parca Pero tenemos Un Shadow Así que cuenta Cuidadito Eh Ah Metal Sonic Parca Quítate del frente Siempre hay que quitar A Metal Sonic Parca del frente Gente Siempre 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 Recuerden Que no nos de Nada eléctrico ¿Ya? ¿Te gustó? Eh 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 Toma la Metal Sonic Parca Estás bien roto Personaje Rotísimo Eh Ese Metal Sonic Parca Me voy Me marcho Porque fue Tu decisión Corre Quítate de encima Gente Tu mugre Metal Sonic Quítate de encima Vamos No Mi boost Mugre volador Me voy a ganar Lo logramos Gente Lo logramos El Shadow Tenía electricidad Así que contó Gente Contó Hemos logrado El reto Gente Jugamos Al final Terminamos jugando Ocho partidas Yo quería seis Pero bueno Terminamos jugando Ocho partidas Este Bueno Espero que les haya gustado El vídeo Si ahora sí Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y díganme En la sección De comentarios Si ustedes lograron Este reto Gente Intenten hacerlo A ver si lo logran Ya saben Seis u ocho partidas Pero si tienen Tres derrotas Pierden gente Pierden el reto Si les toca Un rayo eléctrico Es derrota automática Y les mando Un saludo A la gente genial Que apoya mi canal Comentando los vídeos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo No olviden dejarme Su reto En la sección De comentarios Y suscribirse Si no se han suscrito Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!